Hola, qué gusto saludarte. Mi nombre es Ana Sofía Duarte, soy química bióloga de Guatemala, parte del grupo de trabajo de jóvenes profesionales de Colabioclid, del cual tengo el gusto de coordinar. Hoy te quiero platicar en esta semana de la calidad en salud 2023 sobre la importancia del rol de la medicina de laboratorio. Para nuestros países, también conocido como el laboratorio clínico, los profesionales que estamos en este campo del laboratorio, nos dedicamos a la aplicación de estas pruebas con el objetivo del screening, la prevención, el diagnóstico de una patología, monitoreo, seguimiento, tratamiento, el cual junto con el equipo interdisciplinario, cuando trabajamos junto con los médicos y otros profesionales de la salud, damos un aporte para poder trabajar de forma integral al paciente y que este pueda ser abarcado de una forma que pueda permitirle una mejora en su salud o un prognóstico o pueda llevarlo a un mejor término de los procesos en los que está llevando una patología o en el caso de una prevención. Buscamos también la prevención de enfermedades en la población en la que nosotros nos desarrollamos o buscamos. ¿Por qué es importante el laboratorio clínico? Se ha dicho, según el Departamento de Salud del Reino Unido, hace unos años determinó que entre el 70 y el 90 por ciento de los resultados del laboratorio permitían las decisiones clínicas eran tomadas por los médicos basadas en estos resultados. Por eso es que nosotros como profesionales del laboratorio clínico estamos comprometidos en la calidad y exactitud de los resultados, en la búsqueda de la mejora del trabajo en equipo, en el desarrollo de procesos para la intervención en la salud de la población. Si bien nosotros trabajamos muchos en el área clínica, tenemos mucho entrenamiento y profesionales que se han capacitado con nosotros que han estado trabajando en otras ramas, en las cuales es de mucho interés como es el medio ambiente, la seguridad alimentaria y nutricional, tenemos la industria farmacéutica, la industria de alimentos, las políticas de estado, las políticas de salud del país. Así que esto es parte del rol de nosotros al involucrarnos en el país para el desarrollo de propuestas de mejora y la atención. Nosotros como jóvenes estamos interesados en la calidad de tu salud, así que puedes buscarnos como profesionales del laboratorio clínico para ayudarte en los procesos que requieras. Qué gusto saludarte.